Oficialmente hemos entrado a la recta final Muchas gracias a todos quienes están aquí La Bruja, les queremos dar un aplauso por llevar esta fiesta tan en paz Por aquí venimos por la música Venimos por el amor al arte, por el amor a la cultura Gracias a todos por este saldo Hasta un momento A unos antiojoses que yo no les doy ¿Son tuyos? Ok, ahí está la Bruja Salto blanco ahora sí La verdad es que me dolen muy feo los pies por las botas que tengo Pero esto es parte del show Esto es parte del show Porque esto es... Vamos entregando corazón Vamos entregando el alma Vamos entregando todo, 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 todo Hasta que el cuerpo Hasta que el cuerpo ¡Aguante! 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 Gente, ¿están listos para que la canten con oído? Sí Porque esta canción es la última. 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 La última. La última. La última. La última.